¿Quién es Efraín Laza, el hombro? Es aquel que termina siendo el accidente, la circunstancia de todo lo vital, de todas las actividades, de todos los accidentes, de todos sus pensamientos, entonces todo eso resulta ser una frama en la cual se manifiestan las actividades vitales. ¿A qué edad es Efraín Laza? Será hace como 10 años, más o menos, será como 20, 20, 18, 20. Tuve la fortuna de, casi al iniciarme en el asunto de la escritura, pasé accidentalmente frente a la humanidad, en el cual se veía que un café te decía que iba a haber una lectura de un poeta. En ese entonces estaba yo a empezar cuando interesaba por la poesía y dije, pues, voy a ver qué está pasando. Entré a la lectura y resultó para fortuna que me estaba dando la lectura, bueno, el principal lector era Alberto Blanca, un poeta consagrado a nivel nacional, ¿no? que es, este, bueno, que se ha interesado mucho en el asunto del lenguaje dentro de la poesía. Y también una poeta guajateña que se llama José González. José González, este, últimamente se ha dedicado más a hacer estudios académicos, ¿no? De grado académico. Y ella, ella, este, está muy metida en investigación sobre el español actualmente, ¿no? Pero es muy buena poeta, es una poeta, este, así que es una factura muy, muy buena. Entonces, Efraín, dime, compártese aquella cosa que dicen que es el don ya lo escribí. O sea, ¿realmente se trae? O es de, como, lo cuentan, o sea, lo puedes ir formando o se va haciendo? Pues yo creo que es un poco parte de los dos, ¿eh? O sea, de alguna manera, este, tenemos una, una, una manera de pensar, muy particular, ¿no? Y muchas veces esta manera de pensar, casa, que es una actividad, ¿no? Este, hace poco estaba leyendo un, un, un documental que le hicieron a Jesús Orvieto, ¿no? Y de repente, agarraba, y él le daba por escribir y por pintar, y no sé qué, ¿no? Entonces, de repente, le decía, bueno, ¿qué consigues con la escritura? A mí se me hace que es una actividad muy difícil para mí, ¿no? Tengo que pensar, tengo que no sé qué, ¿no? Bueno, ¿y la pintura? Dice, no, la pintura es diferente. La pintura es la agua, sí. Mira, mira con esta pintura. Y se pone a pintar ahí, se pone a terminar un cuadro ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la, la manera de, este, pensar la estructura sobre la cual, este, se posicionaba, como Jesús Orvieto en el mundo, era más afable para la actividad pictórica, ¿no? A lo mejor es algo inconsciente, ¿no? Y, este, eh, 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 los procesos de comunicación se dan en distintas dimensiones, ¿no? Como ponen, en él, la dirección pictórica era mucho, mucho mejor. Bueno, a mí me parece que para algunos es mejor la normal, ¿no? Y, aparte, el que está trabajando, ¿no? Cuéntame de tu premio. Tuve la, 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 la oportunidad de que me dieran este premio. Y, según me, me dice, este, el autor Ricardo Yañez, que es uno de los fueados, porque parecía el libro más acabado. Dice, te soy sincero, este, hay algunos, algunos pasajes que no les entiendo nada, ¿no? Pero me parece que ese libro está mejor acabado, ¿no? Entonces, parece que, que en, en ese sin sentido tuviera un, un sentido, atrás, ¿no? ¿En Facebook se esperaba ganar este premio? No. No, 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 no lo esperaba. No. Bueno, te lo esperas como, pues, por eso lo mandas, ¿no? Por eso, este, mandas tu, 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 tu programa para participar. Es, eh, es inesperado también porque, eh, como te, te decía, un periodo antes de la, de la entrevista, se acaba de declarar de cierto premio Aguascalientes, que es uno de los, este, los premios más importantes en México. Entonces, este, pues todos estábamos en la expectativa, así como estamos en la expectativa el próximo año de saber, bueno, ¿y ahora quién va a ganar el Aguascalientes después de que pasó lo que pasó? Cuando también había expectativas de que, bueno, no se gane el Aguascalientes, entonces, ¿qué pasa con el bandido? Y, entonces, no esperaba que tenía más con los lectores que tenía, ¿no? En el libro este, por ejemplo, hay textos de, de cuándo empezaba yo a escribir, ¿no? O sea, pero son textos que tengo que trabajar hace como diez años, ocho, ocho, diez años. Entonces, son lectores de muy distintos, este, muy distintos puntos, ¿no? Y resulta que les gustó muy bien. Que, que, este, que, bueno, del paquete de, este, de cientos de, este, de manuscritos, de mecanuscritos que se les llegaron, se juntaron un día, bueno, después de varios meses, para, este, para, para ver las propuestas. Y todos llevaban tres libros diferentes. Por discepción del mío. El mío y mis tres, este. ¿No los proyectos también relacionan? Hay, este, por lo menos seis proyectos, seis, este, intervenciones que pienso hacer, aparte de la realización del, del manuscrito, ¿no? El proyecto completo se llama Bajo el auspicio de la pirámide. Y, entonces, bueno, va a tratar así como por pedazos, arrancarle pedazos a, a, a lo, a lo poético de ellos. Entonces, ¿qué es lo posible?